Seguimos hablando del debate presidencial del día de ayer y en las últimas horas los vecinos de la capital de la provincia del Chaco también opinaron acerca de este debate. ¿Vio el debate presidencial anoche? Sí. ¿Qué le pareció? Buenísimo, realmente por ahí se escucharon algunas cosas más interesantes y bueno, se sacaron los trapitos a solas entre ellos, frente a frente. ¿Cómo los vio a cada uno de los candidatos? Como todos los candidatos siempre prometen después del asunto cumplir, así que yo hace 40 años estoy esperando que cumpla. Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Un poco acartonado. ¿Sí? Sí, sí, es como que nadie se jugó demasiado, pareciera que estaban debatiendo para no perder votos. No, sí lo vi. ¿Sí? ¿Qué le pareció? Buenísimo. Sí, miramos, miramos, sí. ¿Qué le pareció? Y mira, cada uno tiene su postura, ¿viste? Ahora, sí, de todos modos te digo, todo lo que dicen a lo que hacen hay una distancia, todo. No, sí lo vi. ¿Sí? ¿Qué le pareció? Buenísimo. No, no vi, no vi, no vi, no vi. Pero lo quiero mirar, me interesa mucho saber la postura de los candidatos para decidir. Y había otros candidatos que no sabía, eran cinco o seis, me parece. Y conocemos los tres que siempre están en los noticieros, en las redes sociales. Pero voy a mirar porque me interesa. La verdad que ayer estuve muy cansada de un viaje y empecé a mirar hoy, empecé los tips fundamentales y quiero ver un resumen. Y bueno, me imagino que habrá sido divertido también la situación de que ellos mismos habrán dado con un palito, ¿viste? Ahora, con las distintas propuestas que se escucharon anoche, ¿le ayudó a definir a quién va a votar el próximo 22 de octubre? Yo no creo más a nadie. Hace 40 años que vengo esperando que cumplan una de las tantas promesas. Y así como la mayoría de la gente que hemos hablado. O sea, la gente estaba decepcionada de laburar y siempre estaba en el mismo lugar. Claro. No, no cambió mi intención de voto hecho. Sí, ya lo tengo definido. Antes de las propuestas, ya las escuché antes. Y antes y las propuestas de ayer, ¿no cambió en absoluto su decisión? No cambió, al contrario, lo reafirmo. En realidad necesito, estoy un poco indecisa y necesito tener más herramientas para decidir, para tomar a conciencia y decir, bueno, yo elegí esto. Porque después van a venir muchas cosas. Yo soy jefa de familia, le crié a mi hija, tengo dos abuelos a mi cargo. Entonces, la lucha a la que salgo soy yo a la calle y me encuentro con los precios, me encuentro con las compras, con cosas que podemos hacer, cosas que no, ver si podemos ahorrar, ¿no? La salud de mis viejitos. Entonces, necesito herramientas para poder elegir, sinceramente. Y espero que la gente también tenga instrumentos, digamos, para armarse su postura y decidir a conciencia, porque es el futuro de todos.